Crecí Mirando el río que pasa Me hice pescador Y de vez en cuando Vení a estar De nuevo enamorado Pero no es el caso Ahora que te estoy buscando Te vi tan lejos Mirando con ojos desiertos Sospechas de un cuento de amor Pero hoy desde aquí Amar Tu amor De enero La vuelta es por casa Y espero Que hoy puedas ver algo de amor No lo dejes ir No lo dejes ir Te extraño Cosas tontas Para ser ambos dos Caminar por el barrio De pronto rescatarlos No lo dejes Te acompá Te acompá En un abrazo Te vi Tan lejos Mirando Mirando con ojos desiertos Suspechas Suspechas de un cuento de amor Suspechas de un cuento de amor Te acompá Vea Y hacia arena en mi corazón Y ya en tu puerta queda tu amor de enero Tu amor de enero Me vuelvas por casa y espero que hoy puedas verlo, mi amor Porque él está aquí a ver tu amor de enero Me vuelvas por casa y espero que hoy puedas verlo, mi amor Y no lo dejes ser, adiós Me vuelvas por casa y espero que hoy puedas verlo, mi amor Y no lo dejes ser, adiós